Buenas tardes, bienvenidos a mi canal de plantas medicinales. En esta ocasión les presentaremos infección, vías urinarias y su alivio con el perejil. La infección urinaria es una condición por la cual diferentes tipos de gérmenes o agentes, patógenos, como bacterias, hongos o parásitos ingresan en el tracto urinario, causando una infección. Sus síntomas son ardor y dolor al orinar. El perejil posee propiedades diuréticas naturales que ayudan a eliminar de la vejiga cualquier organismo infeccioso. Cuando se siente el primer ardor recurrir al perejil, no esperar que avance. Receta de perejil Ingredientes 20 gramos de perejil fresco picado 2 litros y medio de agua Modo de preparación Colocar los dos ingredientes en una olla y dejar hervir por 5 minutos. A continuación se debe apagar el fuego, tapar la olla y dejar enfriar. Luego debe ser colado y guardado. Esta agua de perejil debe ser utilizado como sustituto del agua durante este día y bebido. Como mínimo de 3 en 3 horas. Esto es todo por hoy. No se olviden de darle un me gusta y compartir el video. ¡Gracias! ¡Gracias!